Suena la musiquita, después de ella las noticias y aquí arranca Buenos Días Guinea en un nuevo capítulo y es viernes, una fecha que a todos nos encanta, un día espectacular. ¿Por qué? Porque llega el fin de semana y nosotros aquí venimos cargaditos de sorpresas y muchas cosas para nuestra queridísima audiencia. Dicho esto, vamos ahora a continuar con esta frase del día de hoy, que ya saben que estamos aquí regalando amor, regalando mucho amor a todos nuestros seguidores. Esta es la semana del amor. En Buenos Días Guinea tuvimos una pareja anteayer, hemos tenido otra ayer y hoy también vamos a tener a nuestra última parejita que viene a concursar para ganarse varios premios. Y a todos ustedes que sois los fieles seguidores, sois los que votáis. Nosotros no tenemos que ver absolutamente nada y con vuestros votos vais a decidir quién será la pareja ganadora. Y vosotros también nos quedaréis atrás. A todos aquellos que envíen sus mensajes van a entrar en un sorteo de gorros, camisetas, paraguas, bandejas y mucho más de la marca Coca-Cola, que es una de las patrocinadoras de nuestro 14 de febrero. También tenemos una cesta de la tienda Te lo regalo. Interesante. Aquí tuvimos a Claudia que vino a hablarnos un poquito de la promoción y todo lo que tienen para celebrar este 14 de febrero. Por lo tanto, a todas aquellas personas que desean comprar detalles a sus parejas y no lo han hecho todavía, pueden dirigirse a la tienda Te lo regalo porque tienen artículos que son buenos y asequibles a todos los bolsillos. Tenemos una cesta también para la pareja, una de las parejas. También tenemos lo más gordo, el gordo, el premio gordo digo yo, la cena romántica en la terraza Ibiza Sky Lounge. Ahí tenemos una cena romántica para la pareja súper ganadora, la que en sí conozca bien a su pareja. También tenemos regalos de ventaja y muchísimas cosas más. Por lo tanto, no te pierdas la oportunidad de ser uno de los ganadores y vayan enviando sus mensajes, pero ya. Vamos a continuación a nuestra mesa para recibir a los invitados que tenemos en esta mañana. Compartir un ratito con ellos porque aquí está el grande Alex Icot, un baterista de lo mejor como él. No hay dos en Malabo. Buenos días Alex, buenos días Yolanda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Un placer tenerte de nuevo en Buenos Días Guinea. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo empieza el año? Que estamos empezando un año nuevo. ¿Cómo empieza? ¿Qué proyectos hay? ¿Cómo van las cosas? Bueno, en el proyecto hay muchas cosas. Gracias a Dios que la pandemia se ha bajado un poco, se ha relajado y nosotros nos han permitido que podamos hacer algo. Por eso, como está Yolanda Yama aquí, ella vive en Londres y para esa ocasión yo he aprovechado para que hacemos algo juntos, porque en España estábamos juntos. Sí. Y por eso, el día del 14 cae el lunes, ¿no? Sí, es el próximo lunes. Ajá, pues habló con Café Malabo y ellos lo van a celebrar el domingo. El domingo. Sí. Así que voy a estar ahí con Yolanda y Yama, hacemos algo. Ajá. Y también toco el 3 de agosto y como abierto, ahora abierto, también toco ahí. ¿En las noches? Sí, viernes y sábado. También estoy en la piscina del hotel 3 de agosto. Mucho trabajo tienes, al menos esto es bueno. Esto es bueno. Sí, Yolanda, vais a tener un concierto en Café Malabo el domingo. ¿A qué hora será? Son las 8 de la tarde. Las 8 de la tarde. ¿Hay que pagar alguna entrada, alguna cosa? Estoy, creo que, no sé, yo la parte... Porque me gustaría ir y veros, porque a mí me encanta Alex. Yo creo que es entrada libre. Es entrada libre. Claro, se trata del Día del Amor y el amor lo es todo, entonces hay que compartir el amor entre todos nosotros. ¿Y será hasta qué hora? Pues yo creo que es un concierto de una hora y media, dale dos, va a redondear, ahí estaremos ahí. Música en vivo. Música en vivo. Qué bien. ¿Y cómo es trabajar con Alex? Alex es como un maestro, ¿sabes? Sí. Entonces yo cuando conocí a Alex ya era muy jovencita y me junté con él y aprendí un montón porque él es, ¡guau! Él controla todo lo que tiene que ver con las músicas folclóricas, todas las músicas tradicionales africanas. El folclore lo coge y lo lleva a la batería y crea lo que suele crear y suena lo que suele sonar. Y por eso también es que invito para que la gente venga a vernos porque realmente es algo original, es algo diferente. La música en vivo siempre. Es algo diferente y yo creo que va a gustar. Va a gustar. ¿Cuánto tiempo llevas tú en este mundo artístico? Toda mi vida. ¿Desde qué año? ¿Cuántos años empezaste a cantar? Desde pequeña. Yo empecé aquí en Guinea y en aquel entonces estaban solo los centros culturales. Concretamente el centro cultural hispano-guineano. Aquellos momentos de las hijas del sol y todo eso. Y estaba el ISEF y nada, es lo único que había aquí como lugares para entretenerte, para hacer actividades, teatro, música. Luego tuve una oportunidad de que me llevaron a España con un contrato discográfico, con una discográfica española. Y en ese proyecto, el proyecto con el que me llevó, estaba Alex ahí, porque Alex ya vivía en España. Sí. Y así fue como lo conocí. Y de ese proyecto, desde ese proyecto, él y yo empezamos a crear otros proyectos aparte del proyecto. Se abrieron caminos. Y fuimos abriendo caminos, fui aprendiendo y nada. Y aquí estamos hoy, cada uno está por ya un poco por su lado. Pero estoy de viaje aquí y nos hemos vuelto a ver y hemos dicho, oye, ¿qué podemos hacer para volver a retomar esos momentos? Entonces, esas enseñanzas que me daba y nada, había, no, como Café Malabo nos ha ofrecido un concierto en honor al amor. Al 14, sí. Y nada, vamos a celebrarlo. Ok. Y que la gente no piense, que a lo mejor la gente viene y piensa que viene a escuchar baladas, cosas de amor. Sí, pues todo es amor. La música es amor. La muerte es amor. Cuando se te muere un ser querido, ese llanto es por amor. O sea, el amor no es solo chico y chica. Eso es una parte de amor. De hecho, también es el día del amor y la amistad. Exacto. La amistad no es solo del amor en pareja. En el concierto van a encontrar eso, ¿no? Van a encontrar ahí baladas, habrá una que otra balada. Sí. Pero lo que más van a encontrar son historias que forman el amor, historias de varios tipos de historias donde el amor es patente. En la muerte, en la familia, el amor hacia una madre, amor hacia un hijo, amor hacia un amigo, todo es amor. Yo intentaré estar ahí para verlo, ¿eh? Porque a mí me gusta siempre la música en vivo y cuando está Alex y Cod. Alex, en este mundo artístico en el que te has sumergido, ¿has tenido la oportunidad de enseñar ya a otros jóvenes ecuatoguineanos a tocar la batería así con este ritmo, esta fuerza, esta energía tuya? Sí. Bueno, antes me solo trae el centro de pintura español, francés, pero como ahora mismo tenemos un sitio ahí en Mozart que lo lleva a Nélida, pues ahí solo ir a dar clases también. Y hay chavales también que me ven y me dicen, quiero aprender y hago pequeña clase particular así. Y asimilan más o menos. Sí, sí, hay, hay, no, hay chicos que tocan bien, pero el problema que hay, que yo creo, están ilimitados porque, porque el único. Sí. Sí, es verdad. Y para romper esa frontera tiene que aprender otros géneros de música, ritmos. Sí. Si no vas a hacer, por ejemplo, yo no toco solo ritmo, lo que sea, yo lo hago, pues tú no puedes quedar de que solo vas a tocar un género, no, un género es parte de miles que hay. La verdad que sí. Y es eso. Pues muy bien, a mí me encanta de verdad que otros jóvenes se sumerjan en este mundo y que vayan aprendiendo cositas, porque es muy importante, es importantísimo. A ver, Yolanda, con este evento que vais a hacer el 14 allá en Café Malabo, ¿qué es lo que deseáis transmitir? ¿Qué es lo que deseáis para la ciudadanía? ¿Qué deseáis transmitir en este día a esa gente? Yo creo que el amor es el motor de todo en la vida, el amor es lo que mueve todo. Si no transmites amor haciendo lo que haces, no transmites nada. Puedes decir, yo transmito paz, busco paz, pero la paz puede ser efímera. La paz, ¿desde qué punto? ¿Desde qué posición? Entonces, lo que creo que ya que es el día del amor, y es lo que he dicho antes, que la gente no confunda ese día solo dedicado al amor entre parejas, que yo creo que no debería ser el fin, aunque es lo que se vende, se trata del amor. El amor lo es todo, es el motor de lo que somos, es el motor de nuestras creaciones, es el motor de nuestras vidas, el motor de las familias, el motor de la sociedad, es el motor de todo. Entonces, ese día yo creo que es lo que vamos a transmitir, amor, nada más. O sea, y que le llegue a cada uno según su parecer, según su posición en la vida y según lo que su cometido. ¿Cómo valorarías tú el estilo de música, la cultura musical aquí en nuestro país? Que últimamente vemos que se está innovando, están haciendo cosas. ¿Cómo ves tú esa cultura musical, ese estilo de nuestra sociedad aquí? Yo creo que Guinea es un país que todavía es pequeño, ya de por sí, esto ya nos limita mucho. Al ser pequeños y al ser el único país de habla hispana en África, esto limita un poco, sinceramente. Pero esto no es motivo para decir, nos quedamos atrás, no podemos hacer nada, mira a los demás. Se trata de tener una estrategia para ver cómo puede eso pequeño que somos, cómo podemos llevarlo afuera. Puede que sea pequeño, pero no deja de tener riqueza, nuestra cultura no deja de ser una de las mejores en toda África. Además, la más original, porque por ejemplo, los bubis no los hay en otros países africanos y la cultura bubi solo hay aquí. Entonces, es una cultura rica, muy espiritual. Si la trabajamos, se debería expandir, lo que pasa es que muchas veces solo lo hacemos para los 700 habitantes de aquí. Y eso es lo que parece que la música de Guinea no es nada, no llega a ninguna parte porque las consumimos solo nosotros aquí. Sí, pero si intentamos tener un estilo de estrategia para llevarlo más allá de las fronteras de Guinea, yo creo que las músicas de Guinea son tan buenas, tan ricas, tan especiales como de Mali, como de Senegal, como de Camerún, como de cualquier otro lugar. La verdad que sí, yo también doy fe. Pero Alex, me gustaría conocer también tu punto de vista porque ya llevas mucho tiempo aquí en nuestro país y habrás visto más o menos cómo van evolucionando, cómo va evolucionando la música aquí los jóvenes que cada día innovan, hacen cosas. Porque yo me acuerdo, siempre lo digo aquí en Plató y fuera también, que hemos vivido aquí en antaño con música del extranjero. Era solo que llegue el tiempo de las navidades y que escuches música nigeriana, música de Codivuar y tal por todos lados. Pero a día de hoy se consume ya mucha música ecuatoguineana. ¿Cómo puedes tú valorar este avance? Bueno, por eso también hay chicos que ya empiezan a acercarme, como tengo equipo, tengo mi banda. Por ejemplo, Ángel de Amor tenía un concierto y me ven a ver. ¡Qué bien! Que hermano mayor, mira, que no quiero hacer playback. Si me puede echar una mano, dicho que vaya, no hay problema. Dame lo que tú quieres. Y la música, y me ha dado, habíamos ensayado con los músicos, la habíamos acompañado y estaba muy bien. Si los demás también hacen eso, aunque no conmigo. Con otros. Porque hay chavales que están ahí, que pueden tocar, pero no tienen dónde ensayar y quién le va a dar otro. ¿Cómo desenvolverse? Ahí está, ese es el problema, porque si todo el mundo hace playback, se va a quedar ahí playback. Aunque los que empezaron el playback hoy día, ya tienen su propia banda. Sí. Beyoncé, toda esa gente, David, toda esa gente, tienen a su banda. Yo creo que es lo que hace falta. Por nuestro estilo, para mí, ya está. Ya está, ¿por qué? Porque yo he hecho, he dejado mis grandes arenas, sitios que yo he ido. Por ejemplo, cuando Yolanda estaba en España, estaba ahí nuestra banda, hemos estado en gira. En Portugal, más de siete veces. En Lisboa, en Faro, en muchos sitios, habíamos hecho conocer Guinea. Porque ha habido un concierto, una vez que fuimos, había ahí cartel de Guinea Ecuatorial, como presentábamos. Había otro de Portugal, otro de no sé dónde. Una sorpresa, ¿no? Y el Expo también, ¿no? Me llamaron para presentar Guinea, ahí en España. O sea, nosotros que estamos fuera, hacemos algo también para que nos conocen. Se conozca Guinea, cada día más. Y más, 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 yo creo que es los que tienen el medio. Yo no soy un manager, ni soy un productor, ni tal. Yo hago, yo soy baterista, soy músico. Ayudo donde yo puedo, ¿no? Por eso yo también tengo mi proyecto. Pero los que sí llevan eso, si pueden intentar romper esa barrera para que los chicos llegan fuera, como los de fuera llegan aquí. Será algo mejor. Sí, sí, sí. Algo más grande. La verdad, también doy fe de ello. Muchas gracias por este rato compartido. Hoy venimos cargados de muchas cosas. Tenemos que ir despidiéndonos. Pero esta es tu cámara. Puedes dirigirte al público y decirles que se acerquen a Café Malabo y todo lo que quieras. Bueno, ya lo habéis oído. ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel, que lo está diciendo que, vale, el día 14 de febrero es el Día del Amor. O sea, que vamos a olvidarnos de las brujerías, por favor. Fuera brujerías, porque las odio. Claro. Perdóname que me ha salido la vena del odio hacia esa mierda, esa tontería, ¿vale? Entonces, dejadnos de los problemas, de las cosas y venir a celebrar el amor, que es lo que vamos a hacer, es lo que queremos transmitir a través de nuestra música, que también está llena de amor. El domingo. El domingo día 13 a las 8 de la tarde. Ok. Alex, también es tu ratito, dirígete a tu público y diles cosas bonitas y el por qué tienen que venir el 14 y por qué tienen que seguir aprendiendo en este mundo artístico. Bueno, para mí, por dos cosas. Como Jolie, Yolanda ha dicho, que vamos a transmitir amor ahí, pero más bien también para que ven otro concepto de música. Porque lo que ella hace no es lo que la gente está acostumbrado, o yo, para que ven en la música guineana, que ven la otra parte, ¿sabes? Y suerte a todo el mundo y nos veremos ahí. Muy bien. Sabéis dónde encontrarme. Muchas gracias. Yolanda, mójate un poco. No te puedes ir de aquí sin cantarnos alguna cosilla. Así que innova lo que sea, pero cántanos, cántanos. ¿Tú puedes escucharme de verdad? Claro que sí. Yolanda, ella también es un gran cantante. Ah, pues, bueno, si me lo hubieras dicho antes... Habíamos compartido un escenario, ¿eh? Si me lo hubieras dicho antes, si me lo hubieras dicho antes, habría preparado esta entrevista de otra forma. Pero bueno, como nos queda poco, como ya hemos dicho, nuestro amor es la música tradicional. Yo es que cuando conocí a Alex, yo aquí en Guinea, yo estaba en los coros de la... Como dices, en esos tiempos solo estaban los coros de la iglesia, el centro cultural y nada más. Y una fiesta de boda. Me fui a España y estaba verde. Y a Alex le encontré ahí, que ya había tocado con un montón de gente grande, Salif, gente grande de verdad. Y que he tenido la oportunidad... Alex ha tenido mucho recorrido, ¿eh? Y que he tenido la oportunidad de conocer Richard Bona, Salif Keita, todos esos grandes. Yo he estado ahí. Y nada, la base de esas músicas es la folclórica africana. Y entonces de ahí partimos y de ahí creamos nuestro estilo, que no dejar de tener esa esencia folclórica, esta esencia de los pueblos, de la vida rural. Entonces yo me quedé ahí. O sea, que me cuesta salir de ahí. Y ahora me dice, mi madre me dice, ay, mi niña, tú cuando eras pequeña tenías una voz tan bonita, ya me has cambiado la voz. Porque no están acostumbrados a escuchar. A este tipo de música, sí. Pero son las músicas que también nos dan la oportunidad de llegar a los de fuera. Sí. Porque si nos quedamos solamente en el folclore, aunque sea, está bien, en el folclore aquí, para los cien, un millón que somos, que ni siquiera... No se haría mucho ya. No, no, entonces yo quiero cantar una cosa que es como una inspiración a un brilliant de Jim Mandong, mezclado un poco con cosas, influencias que he ido aprendiendo, no sé qué es. Adelante, lo que te nazca, lo que te salga, tú, cántanos algo. Y me encanta cantar en fan porque siento que ahí es donde está mi fuerza, ¿sabes? No puedo mentir al mundo, ¿sabes? Ok. No puedo mentir al mundo, ¿sabes? No puedo mentir al mundo, ¿sabes? ¡Qué bonito! ¡Eh! 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 ¡Adiós!